En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Bebo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o mal Abre el corazón que no sabe mentir Abre el corazón a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz ¡Oh! A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y que yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero ¡Oyelo! Abre el corazón que no sabe mentir Abre el corazón a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Oigo las voces que hablan de ti Yo no te quiero Yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy obediente Soy obediente Sé que tienes razón Tienes razón Y yo no te quiero Y yo no te quiero Que no saben mentir Abre el corazón y yo Escucho su voz Que no sabe, que no sabe mentir Que no sabe mentir Escucho su voz 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 Gracias.